Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Si vosotros queréis llevar vuestros amuletos, el de Metatrón, el de San Rafael, para uniros con alguien que tanto amáis, entonces uníos al canal con Miembros Nivel Magia y obtendréis muchos beneficios, gracias a los ángeles y arcángeles, están aquí para manifestar y ayudarnos, Aries. Y ahora sí, vamos a comenzar. Sabremos esta noche qué te puede preocupar. ¿Quién es esta persona para ti? Aries, ¿es importante en tu vida? Vamos a saber lo que dicen tus guías, pueden ser ancestros, si hay algún milagro para ti o un resurgimiento. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá, qué siente esta persona y cómo vais a manifestarlo, porque estoy segura de que no sólo queréis saber qué siente o cuándo posiblemente va a volver, en el caso de que haya separaciones, sino cómo puede ocurrir. Aries, descubramos esta noche cómo. Muchas gracias a todos por estar aquí, activad la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries, ¿qué le depara Aries en el amor? En esta semana, Aries, estás buscando un camino para saber si esta persona te quiere, cómo puedes hacerlo. Aries, el carro, amigos, vais a salir de estas aguas. En esta ocasión sí tengo que deciros que las aguas os van a dar respuestas con el carro, que es cáncer. Aries, ¿qué le depara Aries? Noticias. Aries, ¿qué le depara Aries en el amor? ¿Qué más? El 3, 3, 3, amigos, estáis buscando un camino. El camino está en las estrellas y en tus guías, Aries. No te sientas perdido. Sé cómo pueden ser estas emociones, Aries. Yo también soy un signo de fuego, Sagitario. Ahora estás en el agua. Tú quieres avanzar con esta persona. El carro, cáncer, número 7. Quiero decirte que te admira y brillas, Aries, para todas las personas. Y si haces un viaje, podría ser con el carro o con tu pareja, el 8 de bastos, Sagitario, va a abrir más tu intuición. Las personas van a mirarte, Aries. Tú sabes cuando alguien está detrás de ti. El carro sigue adelante. Tanto te dice el carro como el 8 de bastos. Hay comunicación muy cercana, cara a cara, Aries. Sagitario en el 8 de bastos. Tenemos a cáncer en el carro. Dos cartas inmensas. El mundo. Arcano mayor, número 21. Capricornio y acuario. Y el 3, 3, 3. Una manifestación para llegar a vuestro destino. En las aguas te encuentras. El carro te hace reflexionar y avanzar espiritualmente. Haciendo viajes, investigaciones propias, abriéndote a una persona. Aries, tú manifiestas. Cuando veas el 3, el 0 o el 9 representa la esencia de Dios, de todo este cosmos. Tú quieres estar con él o con ella en este abrazo gigante. Entonces, imagina que estáis juntos en un gran abrazo. Amigos, el 3, 3, 3 manifiesta. El mundo es el alma ensalzada. Vamos a colocar Capricornio. Acuario. En la carta del mundo. El 3, 3, 3. ¿Y qué más? Nos quiere decir esta persona y cómo vas a seguir avanzando con el tarot. Aries. El 10. Estamos hablando de la familia y de muchos viajes. Algunos de vosotros vais a moveros en los próximos meses para ver a familiares vuestros. O puede que lleguen a casa. O hay alguien, no simplemente que sea tu persona, pareja, algún familiar o varios de ellos tienen muchas ganas de veros, Aries, en la vida real. 10 de Pentáculos. Fortuna, riqueza, abundancia, linaje. Mercurio está en Virgo. Aries. ¿Qué le depara Aries? En esta semana. Aries. ¿Qué le depara Aries? Se salen muchas cartas, lo que haremos es extenderla. ¿Qué le depara Aries? Tenemos el loco, amigos. Una aventura y un viaje. Un cero y un diez. Una nueva etapa. Hay mucho idealismo, alegría. Un espíritu muy joven en vosotros, con el loco. Aries. ¿Qué le depara Aries en esta semana de abril? Y próximos tres meses, Aries. ¿Qué más hay? El ocho de bastos, Sagitario. Sale la misma carta. Un hechicero os puede ayudar. Aries. ¿Qué le depara Aries en el amor? En esta semana, amigos, varias cartas. Vamos a dejarlas. Tengo un seis. La estrella, el 333. Aries. ¿Qué le depara Aries y la familia? Aquí no solamente estoy hablando de tu persona, sino de tu propia familia. De tus padres, hijos, abuelos. En el seis de copas. En el día de pentáculos. Aries va a darte mucha alegría estar con los tuyos. Alguien viene a visitarte. ¿Qué le depara Aries? ¿Qué más nos quieren decir? Tu familia. Ancestros, antepasados. Algunos sí los conocisteis. Aries. ¿Qué le depara Aries en el amor? Aries. Vamos a sacar tres cartas más. Aries. ¿Qué es lo que siente esta persona por ti, Aries? ¿Y qué quiere decirnos en este momento? Puede que haya tiempos para ti que hayan sido difíciles con el ermitaño. Donde haya habido una ausencia. Va a haber un regreso con el loco, el ocho de bastos. Y el seis de copas. Las vidas pasadas. Maduración y crecimiento para ti. Unas nuevas oportunidades. Con el siete de copas. Escorpio. Aries. ¿Qué le depara? Aries en el amor. ¿Qué más nos quieren decir? Aries. Cinco de pentáculos. Hay alguien muy triste sin ti, Aries. ¿Qué le depara a Aries? En esta semana. De abril tenemos un rey de bastos en la base de la baraja. Amigos, hay alguien que está muy triste sin ti. ¿Quién es esta persona? Quiero manifestar esto. El dos de copas, el mago, un rey de bastos. ¿Alguna persona ha estado apartada de ti? Tenemos el ermitaño. Arcano mayor, número nueve. Virgo. El cinco de copas, lágrimas. Escorpio. El cinco de pentáculos. Tauro. Alguien se ha sentido culpable y a la vez reflexionando sobre esta situación. Tú no querrías ver a esta persona triste, ¿cierto, Aries? Hay un mago que manifiesta, una estrella que os ayuda y a vuestros propios ancestros en esta lectura. El rey de bastos. En Raider White mira hacia atrás. Aquí está presente esta figura contigo. Todavía no me siento derrotado. Solo hay que ver lo que hago. Cuando he estado en secreto o escondido, es cierto que he llorado, que he pensado en ti. Lo tenemos directamente ahí con esta cara que parece que está transmutándose. Soy fuerte. Con Leo. Escorpio. El seis de copas. Tengo ganas de llegar a casa. Aries. Puede que haya familiares que te ayuden a avanzar en este trayecto nuevo con tu persona. Virgo. Leo. En el seis de copas, amigos, vais a hacer meditaciones. Con las vidas pasadas. No es solo vuestro propio hogar con la familia, sino alguno que habéis forjado con un alma especial. El siete de copas. Escorpio. Estas bendiciones que tu familia te dio en el momento de nacer, Aries, querían lo mejor para ti. Si hay un nuevo nacimiento, tenemos el loco. Puede ser algún niño o un embarazo. Acuario, número cero. Resplandezco. Cuando estoy con mi familia, Aries, a esta persona no le gusta estar sola. Hemos visto que sufre, que llora. Que se siente culpable. Si es que no te ha dicho cuánto sentía por ti. En el cinco de pentáculos hay culpa. Mirad, Aries. Sentíos apoyados y recogidos entre vuestros familiares. Habla con ellos o con tus ancestros que te están escuchando. El mago manifiesto para ti. Sed fuertes, Aries. Número uno. Virgo Géminis. Planeta Mercurio. Manifiesto lo que tengo en mi mente. Las almas ya existen. Si tú quieres esta unión, Aries, confía en tu propio mago. Voz interior. El doce copas. Más familiares están aquí el día de vuestra boda. Algunos os casasteis, Aries. O deseáis que sea por segunda o tercera vez. La estrella. Acuario. Número 17. Más estrellas presentes con un hechicero. Ha tratado de salir la alta sacerdotisa. Aquí vemos, para mí es un monje hechicero. Alguien que tiene códigos sagrados mágicos. Y que avanza con estos ocho bastos. Parece una brújula alguien pensando en un viaje. O en tener inspiración del cielo. Aries, recuerda que los bastos. Que tú representas. Como cada signo de fuego. No es sólo las labores. O el esfuerzo. O nuestra energía sensual. Sino el autodescubrimiento de saber que tenemos dones. Y que no son precisamente racionales. Son trascendentales, amigos. Aries. Acuario, la estrella. El mago. Hasta el ermitario. Te van a ayudar. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. Quién es esta persona para vosotros. Y qué deseáis. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Gracias. Y feliz semana, amigos. Os quiero. Gracias.